Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión les voy a, antes de hacer el recorrido, les voy a hacer, les voy a presentar a una ciudadana que quiere mandar saludos Buenos días, buenos días, ¿cuál es tu nombre mija? Joana, Joana, Joana que? Mayde Cruz Cruz Ok, ¿a quién quiere mandar saludos? A mi mamá que vive en el estado de Veracruz, a mis hermanos y a mis hijas que luego ven el canal Y a todos los que nos ven Ok, es todo lo que quieres decir, a tu esposo, a mi esposo también ¿Cómo se llama tu esposo? José Roberto Ok, es todo lo que quieres decir, bueno apúntalo Tampico SMO y dentro de unas dos horas te vas a ver allí Si te suscribes no tiene ningún costo y para mí sí me sirve para poder yo seguir haciendo Si quieres llegando a tu casa pues con los datos, con el internet y, pero apúntale Tampico en YouTube Tampico, Tampico SMO Permítame Y vaya que te vas a ver, aquí estás, te estoy tomando, ¿eh? Bueno Ok, ok, a ver, a ver Tampico SMO, es bien fácil SMO Ok, muy bien, lo tengo ¿Ya lo tienes? Ya A ver A ver, muéstraselos a los suscriptores ¿Eh? Voy, aquí está Ándale, a ver, muéstraselos Ándale, Tampico SMO Si le das a suscribirte no tiene ningún costo Que pases bonito día, Dios te bendiga Gracias igualmente Cuídate Bueno amigos, aquí continúo con ustedes en la Vicente Guerrero Calle Vicente Guerrero Espero y les guste el video, lo compartan con sus amigos, amistades Solamente Tampico SMO los mete la intimidad de su tierra, de su barrio Para que ustedes no extrañen Y aquí vengo amigos suscriptores con ustedes Ando a escasos 5 o 6 cuadras de la playa de Miramar Esta colonia es de las más cercanas Y aquí vengo mostrándoselas Solamente Tampico SMO, amigos suscriptores, los mete la intimidad De su tierra, de su barrio Y vaya que sí, miren dónde ando Bueno, voy a girar la cámara poquito para que ustedes aprecien bien su tierra Su barrio Vean ustedes aquí Vean ustedes Aquí lo tienen Espero y les guste el video Lo compartan con sus amigos, amistades Y aquí vengo amigos suscriptores con todos ustedes Solamente Tampico SMO Vean ustedes, aquí lo tienen Bueno, voy a... Pues sí, voy a seguirle por aquí Vean ustedes, dónde ando amigos suscriptores Aquí vengo con todos ustedes Buenos días Buenos días Aquí vengo amigos suscriptores con todos ustedes mostrándoles su barrio Bueno, voy a girar la cámara para mostrarles más De acá, de acá de donde inicié el video Aquí lo tienen Bueno, ya no se ve muy bien porque hace una vueltecita, pero aquí lo tienen, miren Desde ya inicié el video Bueno, voy a recoger la imagen Bueno, voy a recoger la imagen y seguir mostrándoles más Mucho más Miren ustedes, aquí vengo Está un poquito feo aquí Bueno, feo en cuestión de... Muchas piedras Peligrosas para falsearse un tobillo Bueno, aquí vengo Verán ustedes, aquí No, aquí continúo con ustedes Aquí vengo aproximándome a una calle No, no es calle Bueno, sí es privada Aquí se las voy a mostrar A través de Tampico SMO Bueno Ando en la colonia Emilio Carranza Miren ustedes, aquí se las muestro la calle Díganme en los comentarios Si alguno de ustedes es de por aquí o tiene familia Yo aquí se las muestro Bueno, voy a recoger la imagen, amigos Y vengo aquí por la calle Vicente Guerrero En la colonia Emiliano Carranza Miren ustedes Y aquí vengo, amigos Suscriptores Con ustedes Como les digo Yo este Como les decía Más bien Yo iba a hacerles un video Aquí en la playa Pero Ya saben Las autoridades No facilitan Bueno, no son Son gente que ponen A vigilar allí Este, pues Buenos días Oiga, si hay paso aquí Derecho Y luego para allá Y para acá Ok, gracias ¿Quiere mandar saludos a su familia? Ah No A través de Tampico SMO Hace un video de Veracruz Sí A ver A ver ¿Qué quiere decir? Pues Bueno, amigo Les voy a presentar a una ciudadana Que quiere mandar saludos ¿Cuál es su nombre, señora? Argelia Ramírez Ok Aquí quiere mandar saludos A mi hermano César Ok ¿Dónde se encuentra él? En Veracruz Veracruz Ok Este Bueno Díganle lo que le quiera decir Ahí la va a ver Ah, sí, hermano Estamos bien aquí No te preocupes por nosotros Todo está bien Ajá Saludos Ok ¿Es todo lo que quiere decir? Sí Que pase bonito día Dios me la bendiga, señora Igualmente Gracias Bueno, amigos Aquí voy a continuar con ustedes Mostrándoles más Mucho más de su barrio De su tierra A través de Tampico SMO Bueno, aquí me encontré otra calle Que aquí se los voy a mostrar Vean ustedes Aquí la tienen Aquí la tienen Bueno, voy a continuar con ustedes Mostrándoles más Mucho más Buenos días Eh, para acá ¿Puede pasar uno? Sí Ok, gracias Bueno, amigos Aquí me dicen que sí puedo pasar por aquí Porque voy a pasar Y aquí vengo Es un callejóncito Como pueden ver Es un callejóncito que Pues aquí me dieron acceso Bueno, es como andador Pásale ¿Quieres mandar saludos a través de Tampico SMO? Sí Bueno Buenos días Para empezar ¿Cuál es tu nombre? Buenos días Soy Federico Matile Mandos saludos Ok Este ¿A quién quieres mandar saludos? Bueno, pues Quiero mandar saludos A mi hermano Y a mis sobrinos ¿Dónde se encuentran ellos? Allá Más allá Pero más al centro Por el hospital Ok Este Bueno Este Apunta a Tampico SMO Y ahí a través de la cámara Te van a ver ellos Siempre y cuando tú les digas Este Métanse a Tampico SMO Y ahí les mandé saludar Adiós Ok Cuídense Hasta luego Bueno Voy a continuar con ustedes Amigos suscriptores Mostrándoles más Mucho más De su querido barrio Su tierra A través de Tampico SMO El único canal Vean ustedes Aquí vengo Aquí vengo Amigos suscriptores Con todos ustedes Voy a girar la cámara Para mostrarles Aquí alrededor Vean ustedes Aquí lo tienen Voy a hacer un acercamiento hacia allá Para que ustedes Aprecien bien su barrio Díganme en los comentarios Si alguno de ustedes Este por aquí O tiene familia Yo aquí se los muestro Bueno Voy a recoger la imagen Y mostrarles Más Mucho más Solamente hay uno Tampico SMO Buenos días Vean ustedes Aquí vengo Amigos suscriptores Con todos ustedes Mostrándoles su barrio No me van a creer Pero voy pasando Y voy dejando Como una estela De gente Atrás Asomándose Viéndome Juzgándome loco Me da risa Porque Es verdad Voy pasando Y voy dejando Como una estela Así de gente Toda la gente Asomándose Y si me volteo Hacia atrás A hacerles una toma Se vuelven a meter Meten la cabeza Y vuelvo A voltearme De frente Y vuelven a salir Han de decir Pues que trae ese Está loco O que Lo que pasa Es que Pues les ando Mostrando a todos Ustedes su barrio Y es imposible Darles explicación A todos A cada uno De lo que ando haciendo Se deben de imaginar Ellos Pero No No se imaginan Por eso Muchos canales No hacen esto Porque Pues A lo mejor Les da vergüenza Lo que ando yo Ando haciendo Pero no Yo no A mi no me da vergüenza Me lleno de orgullo Me lleno de felicidad Cuando ustedes Me mandan los comentarios Y me dicen que Que los hice sentir bien No saben Es una energía Es una energía Para el canal Es una energía Para Tampico Es mejor Que Alguien le mande decir Esas palabras Que les gustó El video Que les Los hizo sentir bien Que les recordé Su infancia Todo esto Bueno Voy a hacer un acercamiento Para acá Amigos Suscriptores Esta es una Callecita Aquí se los muestro Díganme en los comentarios Si alguno de ustedes Es de por aquí O tiene familia Yo aquí se los muestro Buenos días Vean ustedes Aquí los muestro Bueno Voy a recoger la imagen Amigos Y mostrarles Más De este otro costado Aquí lo tienen Vean ustedes Amigos Bueno Voy a recoger La imagen Amigos Y mostrarles El otro costado Vean ustedes Amigos Con esta bonita Y bella imagen Me despido De ustedes No sin antes Recordarles Que por favor Se suscriban a mi canal Me den un like Y activen la campanita Que Dios me los bendiga Hasta la próxima Cuídense